Te gritan para amar Que voy a andar el mundo, no solo por andar Soy elito y cinco escuelas, soy elito y cinco escuelas Soy elito y cinco escuelas, donde quieras puedo cantar Cantú, Cantú, Cantú A la capotin, tin, 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 esta noche va a llover A la capotin, tin, 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 hasta el amanecer A la capotin, tin, 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 esta noche va a llover A la gato, tin, 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 hasta el amanecer No me mates, no me mates, con pistola que brindar Vándame, mostecito de tus labios de coral A la gato, tin, 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 esta noche va a llover A la gato, tin, 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 asta el amanecer A la gato, tin, 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 esta noche va a llover A la gato, tin, 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 hasta el amanecer ¡Sap! ¡Sum! ¡Va! Sos un ángel, sos una estrella, sos un ángel, sos una rosa, yo te pido la mano de esposa, en quien sea en el último adiós. Sos un ángel, sos una estrella, sos un ángel, sos una rosa, yo te pido la mano de esposa, en quien sea en el último adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!